este televisor que están viendo aquí es de la marca winia no conocía esta marca pero sí he visto que ya tiene bastantes productos al menos aquí en perú este televisor es un smart tv que tiene android este modelo es de 32 pulgadas y aunque solamente lo quería para un uso secundario para hacer una que otra prueba la verdad que con este modelo estoy viendo que tiene muchas cosas positivas incluso tiene sintonizador digital así que vamos a revisar qué tal va este modelo bienvenidos y bueno como te decía este es el televisor de la marca winia en este modelo que he comprado es de 32 pulgadas y es smart tv tiene el sistema operativo android versión 7 por el precio de este televisor no imaginaba que tuviera sintonizador digital pero si lo tiene y capta muy bien los canales y claro eso también va a depender del tipo de antena que le coloques ya había hecho un vídeo sobre eso que lo puedes ver por ahí arriba y se ve bien el tipo de panel de este televisor es lcd a pesar de ser un televisor bien barato tiene un montón de aplicaciones y aún así les puedes instalar muchas más aplicaciones porque tiene la tienda de android así que puedes ingresar y buscar la aplicación que tú quisieras y en el caso de que no esté la aplicación la puedes descargar mediante un archivo apk por lo tanto vas a poder ver netflix disney plus y muchas otras aplicaciones la resolución nativa de este televisor es de 1366 x 768 píxeles aunque estemos sintonizando algún canal digital podría ser que lo detecte como un canal que está en full hd a 1080 píxeles pero como te repito la resolución nativa es inferior el sistema operativo de este televisor es algo básico así que para poder ingresar a una que otra configuración vas a tener que ir a distintas rutas pero en general la configuración del televisor creo que funciona para lo que se necesita algo básico ver youtube o si no ver canales nacionales o canales de cable el control remoto que tiene este televisor también es un televisor bastante grande y tiene muchas opciones y tiene al final tres botones que no sé para qué sirven porque no tiene ninguna ningún tipo de signo así que veo que el control tiene lo suficiente para poder cambiar de canales o dar acceso directos a las reproducciones o incluso también tiene un botón de acceso directo a netflix que también funciona bien y como estás viendo también aquí este televisor tiene con patitas para poder colocar en alguna mesa pero por la parte de atrás también tiene la base para que lo puedas agregar hacia un soporte para que lo puedas colocar en la pared y algo positivo de este televisor a pesar que es un televisor mediano pesa muy muy poquito pesa aproximadamente entre 3 a 4 kilos la verdad que lo puedes levantar muy muy fácil lo bueno de este televisor como te digo y siempre te voy a repetir es que a pesar que es muy barato es bastante completo fíjate que en la parte de atrás tenemos el puerto para conectar un cable de red tenemos un puerto vga para conectarlo a la computadora tenemos la salida de audio para pc tenemos el conector rca tenemos el conector rca también para audio y vídeo tenemos el puerto para conectar el cable aéreo o la antena de televisión aérea o el cable para poder ver televisión digital porque también tiene sintonizador y también tiene un pequeño puerto de 3.5 milímetros para conectar nuestros audífonos y por la parte de un costado tenemos tres puertos hdmi tenemos también dos puertos usb todos funcionan bastante bien y también fíjate que tenemos una salida óptica para el audio la verdad que para tener un televisor tan barato tiene bastantes puertos disponibles y por un costado tenemos los botones para subir y bajar el volumen cambiar de canal ingresar al menú y para poder encenderlo estos botones los utilizarías en el caso de que no puedas tener acceso a tu control remoto pero por el momento todo está trabajando bien aquí lo tenemos el precio de este televisor es de 150 dólares un poquito más de 150 dólares y lo he comprado en oferta lo he comprado especialmente para hacer alguna que otra prueba para probar productos como un televisor secundario solamente por la pantalla pero aún así veo que tiene muchas opciones porque es un televisor smart tv así que no esperaba recibir tanto por algo por un precio muy muy bajo así que vamos a ver qué tal va el rendimiento de este televisor pero desde ya te digo que el sistema es algo lento porque tiene un procesador quad core con un giga de ram así que vas a tener que tener paciencia para poder interactuar con este televisor no es tan rápido así que vamos a ver cuál es el rendimiento con cada una de las aplicaciones que comúnmente se usan vamos a ello cuando enciendes el televisor por primera vez vas a ver este menú que te va a dar la bienvenida y aquí vas a poder iniciar la configuración elegimos español aquí si elegimos en el lado derecho nuestra zona horaria lima aquí elegimos las redes inalámbricas podemos conectarlos a través de cable o a través de una conexión wifi podemos también elegir la aplicación para poder compartir imágenes fotos o vídeos desde el teléfono y finalmente podemos indicarles si es que vamos a la pantalla principal o directamente vamos a configurar señal de cable o señal que viene a través de una antena para ver televisión así que yo voy directamente a la pantalla principal como estás viendo aquí solamente viene por defecto la opción para poder ver las conexiones hdmi el televisor o algunas entradas adicionales que ya te comenté al inicio y más abajo vamos a ver aplicaciones que ya vienen pre instaladas por defecto vamos a conectarnos a una red en este caso a una red de 2.4 gigahertz porque la red de 5 gigahertz no es compatible como ves ya detectó mi red de 2.4 gigahertz aquí escribo mi contraseña y el teclado si es algo lento por lo tanto cada vez que quieras moverte de una tecla a otra tienes que hacerlo de uno en uno y muy lento porque si es que tú presionas y mantienes presionado hacia la derecha se mueve lento la verdad que escribir es es un poco pesado por lo tanto vas a tener que tener ya desde ya te digo bastante paciencia para manipular el televisor así que nos conectamos a nuestra red y comenzamos a instalar muchas aplicaciones para comenzar a hacer las pruebas ahora que ya has visto algunas características de manera bien rápida aquí en el televisor vamos a ver qué características internas tiene vamos a abrir a ida64 como estás viendo aquí en la opción de sistema me dice que el fabricante es media tech al menos eso lo que supongo porque dice mtk es media tech tiene sistema operativo android versión 7 tiene 1 gb de ram instalada y tiene 8 gb de espacio disponible para poder instalar todo tipo de aplicaciones dentro de la opción cpu tenemos un media tech mt 8 58 63 que la verdad que funciona bastante lento tenemos el procesador del tipo cortex a 53 a o solamente 800 megahertz es un quad core dentro de la opción de pantalla tenemos que es una resolución de pantalla en 1920 por 1080 píxeles pero sabemos que la resolución real de el dispositivo es solamente una pantalla de mil 366 por 768 píxeles tiene una frecuencia de 50 hertz pero esto va a trabajar solamente a 30 hertz cualquier vídeo que se quiera reproducir a más de 30 fps por ejemplo ya sea 50 o 60 el televisor va a hacer que se cuelgue o la aplicación se cierre así que en la mayor parte de aplicaciones por ejemplo youtube vas a poder reproducir vídeos a 1080 píxeles pero hasta 30 fps en la opción de red vas a ver que estamos conectados en este momento a nuestra red wifi de 2.4 giga hertz de 5 giga hertz no es compatible pero si es compatible con un cable de red así que en el caso de que quieras tener mayor velocidad le conectas el cable y va a funcionar muy bien también algo que podría decepcionarnos un poco es que tiene una versión 7 de android está actualizado hasta el 2018 así que vas a tener que aguantarte que el dispositivo sea un poco antiguo pero al menos está algo actualizado así que ahora que hemos visto cuáles son las características internas de este televisor vamos a hacerle unas cuantas pruebas de red en unas pruebas rápidas con la aplicación analiti estuve probando mi red que me dio una mala conexión la verdad que ahorita no tengo una buena conexión pero como te digo esto puede ser conectado a cable o a la conexión wifi y la velocidad siempre va a depender de tu proveedor si lo que quieres es navegar por internet puedes utilizar el navegador propio que ya viene incluido aquí en el televisor en la lista de aplicaciones vas a ver el navegador que viene por defecto que ya tiene bastantes años pero yo te voy a recomendar uno que ya estuve utilizando ya hace tiempo en otros tv box y otros televisores y se llama tv web y un par de minutos después aquí tenemos la página cargada si tarda un poco la carga de la página y aunque también esto va a depender mucho de qué tipo de página ingresen pero una vez que ya ha cargado se va a poder mover mover tranquilamente dentro de la página aunque como te repito vas a tener que tener paciencia porque el dispositivo no es tan rápido por lo tanto no va a tener un buen rendimiento para cualquier cosa que se pueda hacer por ejemplo en un televisor con android tv por lo tanto podemos decir que el televisor para poder hacer cosas básicas como navegar en una página web no rinde tan bien quizás para poder ver vídeos ahí si va a poder rendir bien porque es algo que una vez que pones el botón de play para reproducir la película o serie ya no tocas el televisor para casi nada ahí sí se va a sentir que el televisor responde bien pero si es que quisieras ejecutar una y otra tarea como hacer clic a cada rato en una página web como ves no responde bien ahora que ya conocemos prácticamente todo de el televisor vamos a ver qué tal fluye con la mayor parte de aplicaciones que comúnmente se pueden utilizar en un smart tv como por ejemplo netflix que ya viene preinstalado y que además ya vimos que en el control tiene un acceso directo para abrir esta aplicación la apertura de aplicaciones si es algo lento se siente que está sufriendo para abrir la aplicación pero por lo menos lo abre y te puedes conectar a tu cuenta esta aplicación que acabo de abrir es que yo descargué esta aplicación de la tienda ya que si es que intentas abrir netflix el que viene preinstalado en el televisor al menos a mí no me ha conectado ya que me aparece un error bastante extraño aparentemente abre bien pero cuando intenta vincularse fíjate que no abre por lo tanto yo te recomiendo descargar netflix lo bueno que se puede descargar si desde directamente en la tienda la aplicación es poco intuitiva vas a tener que fijarte bien en los puntos blancos que están aquí en pantalla para que sepas cuál es la opción que está a punto de elegirse una vez que descubres eso vas a poder ver cualquier vídeo pero si como te digo es poco intuitiva así que para que puedas manejarte dentro de la aplicación es bueno activar el puntero que viene incluido en el propio control lo activas y ahora si vas a poder manejarte dentro de la aplicación no es como la de android tv pero por lo menos está aquí activa y funcionando que es lo que importa la calidad si en la mayor parte de aplicaciones es únicamente calidad hd la que es 800 por 480 píxeles más no entre 800 o también 854 por 480 píxeles la nitidez es regular como es un televisor pequeño y lo vamos a ver de lejos la nitidez a veces hace que compense la lejanía del televisor con la lejanía de el que está viendo el televisor pero sí que nos acercamos si la calidad no es tan buena por lo menos tenemos netflix vamos a otra aplicación y la otra aplicación es en youtube no hay que descargar nada esta aplicación ya viene preinstalado por defecto así que vamos a probar a ver qué tal por ejemplo este vídeo de amazonas vamos a verificar aquí que por defecto te reconoce la resolución que te decía 480 píxeles no más porque si es que tú eliges 720 píxeles que en este vídeo es a 60 fps la reproducción no va a continuar se va a pausar e incluso se va a colgar y te va a botar de la aplicación por lo tanto no podemos ejecutar o no podemos reproducir ningún vídeo a 60 fps sino solamente a 30 en hd pero a 30 por ejemplo este vídeo se ve bastante bastante bien fíjate que vamos a revisar aquí en qué calidad a lo detecta por defecto y aquí está 720 píxeles se ve bien si es que elijos 1080 píxeles que también está a 30 fps también se va a ver bien se va a reproducir bien pero todas como te repito nuevamente una y otra vez a 30 fps y esto va a pasar con cualquier aplicación la nitidez de los colores no es tan buena tiene unos contrastes bastante marcados fíjate que aquí por ejemplo en este vídeo de árboles estoy viendo que las zonas oscuras se ven muy oscuras y en el caso de que seas exigente en la calidad de colores el tipo de pantalla es el tipo lcd en el que cambia los colores de frente se ve un color más natural pero si es que lo inclinamos los colores se aclaran bastante y a veces se distorsionan por lo tanto si quieres exigente calidad de imagen este televisor no es para ti ahí ves un color más contrastado y si es que lo pongo un costado el color empieza a aclararse algo que quizás no te guste pero para un televisor que es muy barato la verdad que eso a veces no importa porque solamente lo vamos a ver ahora vamos a probarlo con disney plus también se puede descargar directamente de la tienda pero aquí si hay un inconveniente que he descubierto que la aplicación no se ve en pantalla completa al menos algunas opciones de configuración no se ven en pantalla completa por lo menos tenemos la opción de poder instalar disney plus vamos a elegir nuestro usuario y en el lado izquierdo siempre aparece las opciones de configuración de la aplicación pero aquí simplemente no aparece están ahí pero no aparece entonces fíjate que cuando voy todo a la mano izquierda se oscurece el lado izquierdo porque ahí están las opciones de configuración así que tienes que tocar al último para que ingreses a la configuración de la aplicación y aquí vas a tener que ajustar la opción de ahorro de datos para que se pueda reproducir cualquier vídeo porque si no el sonido se va a escuchar muy muy mal por lo tanto configura lo de esta manera para que así puedas reproducir cualquier vídeo vamos a ingresar alguno de marvel aquí está fíjate que no me muestra ningún tipo de configuración de reproducción no hay ningún vídeo en hd ni siquiera en 4k porque solamente lo reconoce en calidad estándar 854 x 480 píxeles y aquí lo tenemos la verdad que se ve regular no es tan mala la imagen no se ve tan nítido también por el tipo de pantalla y por la resolución de la pantalla por lo menos como te digo vas a poder disfrutar de aplicaciones que a veces están disponibles únicamente en dispositivos un poco más caros eso sí tenga en cuenta que puedes reproducirlo puedes pausarlo puedes adelantar perfectamente no va a pasar nada si adelantas retrocedes pausas o incluso si es que adelantas o retrocedes cada 10 segundos no va a pasar nada pero si es que vas a los ajustes de audio fíjate que se va a cerrar la aplicación por lo tanto tienes que tener cuidado de no abrir esa opción porque la aplicación se va a cerrar y te va a tocar reiniciar la aplicación para que puedas continuar viendo tu película o serie y si las pruebas también con hbo maxi esto es lo que sucede podemos perfectamente seleccionar nuestro usuario podemos loguearnos tal como lo están viendo pero lamentablemente no es compatible con el televisor porque aparentemente hay una incompatibilidad con los códecs de audio de este televisor tú puedes seleccionar cualquier película y puede pasar dos cosas que la película se reproduzca pero con muy mal audio o en este caso como estás viendo que la película únicamente llega hasta el primer cuadro luego de eso no pasa más entonces aparentemente como que se queda pegado ahí se queda colgado pero si es que yo intento reproducir contenido más adelante fíjate que puedo ver cuadro por cuadro entonces ahí está la información pero no puedo pasar más de eso por lo tanto si es que quieres ver hbo max en este televisor simplemente no va a ser compatible se va a quedar ahí o si es que se reproduce el sonido es bastante malo he probado también la aplicación pluto tv en cualquier cosa que quieras hacer en el televisor tienes que tener un poco de paciencia porque las aplicaciones tardan en abrir así que esperamos una vez que la aplicación ya ha cargado puedes cambiar perfectamente los canales y el tiempo de carga de cada canal si va a depender mucho de tu conexión a internet pero la aplicación está aquí se puede ver cualquier canal lo reproduce muy bien en una claridad bastante buena Pluto tv si funciona en este televisor de una manera muy muy aceptable así que si quiere ver esta aplicación en el televisor aquí está viendo que si funciona otra aplicación que me importó o que me interesó probar aquí en este televisor que tiene android a secas es movistar play si bien se puede descargar desde la tienda mediante el archivo que está en la tienda o también archivos apk de cualquier versión de movistar play para que pruebes lamentablemente se va a quedar en este logo incluso a veces aparece la ventana de loggeo para que puedas conectar tu cuenta pero únicamente se va a quedar en este logo de movistar play lamentablemente esta aplicación que a mí me importa mucho no es compatible y finalmente como estás viendo es compatible con muchas aplicaciones muchas se pueden descargar algunas no van a ser compatibles pero puedes probar luego con la tienda y vas a ver que hay muchas aplicaciones disponibles para descargar pero como te repito algunas no van a ser compatibles por lo menos fíjate que aquí en el inicio de la tienda hay muchas aplicaciones youtube que por defecto ya viene preinstalado y como estás viendo hay muchas aplicaciones para descargar y no me esperaba menos que siendo un televisor smart tv no se pueda compartir la pantalla de un teléfono android o un teléfono iphone lo bueno de este televisor es que si tiene esa compatibilidad si es que nos conectamos a la misma red wifi y abrimos esta aplicación airplay se va a poder conectar hacia nuestro iphone el nombre de la aplicación me dice que se va a llamar es share entonces en nuestro iphone buscamos ese mismo nombre es share 5146 y cuando compartimos la pantalla se va a reflejar de una manera bastante rápida aquí al televisor y fíjate que sí está bastante bastante fluido la verdad que sí me ha sorprendido esta opción que pensé que no iba a ser tan compatible pero como ves sin configurar nada no he configurado nada más que conectándolo a la misma red wifi se va a poder ver cualquier aplicación y fíjate que para internet o cualquier cosa que quieras compartir funciona bien como estás viendo si es que quieres leer cualquier contenido de una página web o si quieres compartir algún contenido de texto o imagen desde tu iphone aquí al televisor se va a poder hacer en el caso de vídeo si es algo lento pero por lo menos puedo ver la pantalla de mi iphone en este televisor y si lo que quieres es compartir la pantalla de tu teléfono también tiene una aplicación para ello de igual forma no hay que configurar nada solamente tenemos que abrir la aplicación pantalla inalámbrica esta aplicación no se descarga de la tienda ya viene incluido en el sistema de el televisor abres la aplicación y te va a mostrar arriba un nombre el nombre de este televisor es as smart tv y hasta aquí llegamos porque en este momento no me aparece la pantalla ni en la tableta ni en el teléfono que en el que hace rato si me aparecía para compartir la pantalla y la puede compartir sí pero ahora simplemente no aparece bueno de todas formas lo que te iba a comentar es que cuando terminas de compartir la pantalla al momento de salir de la aplicación te desconectaba de el internet y simplemente no podías volver a conectarte ya que por algún motivo que no lo sé simplemente ya no encuentra las redes wifi por lo tanto tendría que desconectar el televisor de la corriente esperar unos 5 a 10 segundos volverlo a conectar para que así el sistema se reinicie y me permita conectarme nuevamente a la red wifi lo bueno es que si es que solamente queremos enviar imágenes o vídeos desde nuestro teléfono se puede hacer con la aplicación al cast que ya viene instalada en el televisor y lo único que tendríamos que hacer es descargar la aplicación en nuestros teléfonos yo ya lo tengo descargado únicamente lo descargas y lo instalas y te conectas a la misma red wifi cuando ingresas a la galería de tu teléfono y toques una imagen automáticamente en el televisor se va a mostrar esa imagen o ese vídeo o esa canción que vas a tocar en tu teléfono y como vas a ver se puede ver cualquier imagen que tengas en tu teléfono y si es que deslizas de lado a lado vas a poder ver la siguiente imagen o la imagen anterior de tu galería el tiempo de carga de cada una de estas imágenes va a depender como siempre de tu conexión a internet de tu teléfono y también que el televisor no es tan rápido por lo tanto si vas a tener que tener mucha paciencia para poder ver todo tipo de contenidos desde tu teléfono hacia el televisor bueno amigos eso ha sido todo con la revisión de este televisor no ha sido una revisión muy técnica más que todo les he mostrado las pruebas de cómo rinde este televisor con diferentes aplicaciones finalmente les puedo decir que este televisor lo pueden usar perfectamente como pantalla secundaria para poder utilizar de repente un tivo stream 4k un google chromecast un roku express un fire tv stick o cualquier dispositivo que tenga android tv porque para eso si va a funcionar muy bien y la potencia va a depender de cualquier dispositivo que le conectes así que para usarlo de pantalla secundaria va a funcionar muy muy bien y en el caso de que quieres utilizarlo para ver televisión para ver cable o para ver youtube netflix o disney plus el televisor también responde bastante bien para ello para cosas básicas si funciona bien para los demás como ya te expliqué el televisor es algo lento así que vas a tenerle algo de paciencia eso ha sido todo por la revisión de este televisor espero que te haya sido muy muy útil y conmigo será hasta un siguiente vídeo échale un ojo al canal y ahí nos vemos hasta la próxima